Hoy en Bravísimo tenemos el gusto de saludar vía Skype a uno de los exponentes más importantes de la música romántica, de las baladas románticas de los setentas. Él es Lorenzo Santamaría. Qué gusto tenerte aquí en Bravísimo. Bienvenido. Bravo, bravísimo. Contento de conectar con vosotros. Qué bueno. Además que estamos ya muy ansiosos de tu llegada próximamente a Colombia. Pero antes de hablar de los detalles de este gran concierto que vamos a tener en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, yo sí quiero aprovecharte, Lorenzo, para iniciar preguntándote cuál para ti, por ejemplo, es esa balada de todos los tiempos que nunca va a pasar de moda. Es difícil. Yo mismo tengo tantas baladas que no sé, pero a mí casi siempre me gustan más las baladas de otros. Ah, sí. ¿Sabes? Sí, porque las mías ya estoy tan... las he hecho ya tantas veces que casi me gustan más. Por el amor de una mujer, de Dani y de Daniel, me gustan mucho. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré, y prometo no acordarme nunca del ayer. Por eso, hablemos entonces de tu vida artística, de tu trayectoria que, a propósito, inicias de muy temprana edad, pero con mucha influencia del rock, también un poco de blues. Tu primer álbum como solista, le cantas al amor, empiezas con baladas románticas. ¿Cómo es esa transición? Sí, porque, bueno, yo cuando empecé estaba con un grupo llamado Z66 en Mallorca. Había muchos turistas, sobre todo ingleses, americanos, y entonces nos iniciamos con su música, con la música sajona. Entonces, claro, España y Sudamérica era otra cosa. Somos latinos, somos un poco más, no sé, somos un poco diferentes en el aspecto de gustos musicales. Y entonces la compañía de discos me propuso cantar baladas, otro tipo de canción, en castellano. Y, bueno, y sí, lo hice. Y así fue, como me dediqué a cantar más bien baladas. Las baladas vinieron porque la primera balada tuvo bastante éxito, que fue por ese amor. Y luego, claro, cuando tienes éxito con una canción, las compañías de discos siempre quieren que hagas una continuación, ¿no? Sí, claro. Y así fue como llegaron Te Quiero a Ti, Para Que No Me Olvides, Si Tú Fueras Mi Mujer, etc. Éxitos grandísimos en este género musical. ¿Cómo suena? Por ese amor es... Solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mí y luego marchar. Yo quiero que te invito a que nos traslademos a esa época de los 70s y recordemos un poco cómo era ser un artista de los 70s. Bueno, a principios de los 70s hasta casi finales hubo un boom en España de los cantantes de baladas y baladistas. Y entonces, claro, yo estaba dentro de este grupo y de este grupo de cantantes. Y fue una época privilegiada, dorada, fue una época fantástica. Ahí fue cuando vine por primera vez a Colombia. Te quiero a ti, tan solo a ti, y al sabor de tus besos, te quiero a ti. Y entonces me lo pasé muy bien, me enseñaron toda Bogotá, etc., etc., pero no salí de Bogotá. Tú fuiste también, incursionaste en el séptimo arte, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue... creo que era el 75 que había sacado, o 76, y había sacado, para que no me olvides, y entonces un director de cine, Tomás Aznar, se fijó en mí para hacer un papel de Don Juan Tenorio. Fíjate. Y claro, yo quería probar esto, me atraía muchísimo. Y así lo hice. Y hice este papel, luego ya me llamaron para otra y otra y otra, y al final hice unas 12 películas, más o menos. Dolores, voy a ser bien osada, porque son muchos los éxitos en tu carrera musical que has tenido, pero yo sí quisiera que contigo hiciéramos un top 5 de esas canciones, de esas baladas inolvidables, tuyas, por supuesto. ¿Cuál sería la número 5 para ti? Puede ser, puede ser la 5, podría ser Rosy. La número 4. La 4 podría poner ya una balada que fue muy importante, porque fue la primera que tuvo éxito en España, que es por ese amor. La quinta, la tercera podría ser, te quiero a ti. Sí, hermosa también. La segunda podría ser, si tú fueras mi mujer. Ajá. Y la primera, para que no me olvides, no hay ninguna duda. Sin duda alguna. Por eso, te pido, te pido por favor que nos regales una estrofa de para que no me olvides. Para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos. Gracias a los recuerdos, para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no me olvides. ¡Bravísimo, Lorenzo! ¡Qué maravilla! Además, para que nuestros televidentes no lo olviden, el 20 de marzo, pues estará en un gran concierto aquí en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y estas serán algunas. Esto es una muestra apenas de lo que vamos a ver en este gran concierto, así que, Lorenzo, por favor, invita a todos nuestros televidentes para que no falten a esta gran cita. Así es, lo hago, os invito a todos, espero que vengáis muchísimos, vamos a pasarlo bien, con Dani, Daniel y conmigo, y espero que tengáis una noche feliz, ayudaros un poquito más a que seáis felices. Es una cita. Lorenzo, ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestro programa, aquí en Bravísimo. Bravísimo está buenísimo con Lorenzo Santamaría. Muchas gracias, Lorenzo. Bravísimo, Sonia. Hasta pronto. Nosotros seguimos con más Bravísimo.